¿Qué vamos Rosa? Buenas tardes, el buitre, el buitre otra vez Hoy les voy a mostrar, miren, un animalito, está chiquito, todavía está bebito Un McLean, cresta de sierra, ahí está, miren El único que se ve con cresta de sierra, está chiquito, tiene unos Posiblemente, cinco meses casi No, todavía no estoy seguro, no les quiero decir mentiras, pero cinco meses, yo creo que sí Cresta de sierra, miren Está bien asustado, por eso no se quiere mover muy bien Y bueno Rosa, voy a Se me olvidaron los saludos, pero en la otra vuelta Y gracias a la gente que me ha hablado y que me manda mensajes En el, en el WhatsApp A veces hay unos que me hablan hasta, son de aquí, de donde Del lugar donde vivo y ya les he vendido animales Si han quedado contentos, les han gustado Este, esta vez voy a Alguien me dijo que Que, que, que opina mayor de los animalistas Este Y la verdad Los animalistas para mí Son unas gentes con doble moral De plano, de plano No quiero caer en, ni en clichés Ni en, ni en, hacer cosas, decir cosas repetitivas Pero, pero yo miro que muchos de nosotros Nos esforzamos bastante por tener nuestros animales en las mejores condiciones No sé por qué No sé por qué Alguien, voy a decir alguien, vea, sin decir nombres Alguien o algo Nos, nos, nos condena Nos condena a, en este caso, verdad A prohibir A prohibir Y más que nada a darles Una opción O una esperanza a los animalistas De, de detener este, este deporte O esta Que es parte de nuestra cultura, verdad Ah, les digo Alguien o algo Porque La otra vez platicaba con alguien que Con un compa Y un gabacho Y me platicábamos de, de esto más o menos Ah, este diferente Ah, tópico Pero al último viene todo Al último todo se junta, verdad Ah, compras una casa Compramos una casa, verdad Yo tengo mi casa Y pues la estamos pagando O ya la pagamos O como, como sea, no importa Entonces, quiero Quiero pintar la negra Por fuera Y alguien me dice que no Me dice, no, no puedes No puedes, no puedes No puedes pintar la negra Entonces, ¿qué quiere decir? Que Que no es mi casa Porque alguien me está obligando A no pintarla, verdad Si, si, si es este Pues curioso, verdad O raro, verdad Que alguien quiera pintar una casa negra Pero pues al fin Cada quien decide lo que Lo que quiere hacer con su casa, verdad Ahora Ahora Tengo mi estacionamiento Y lo quiero hacer más ancho Y le tengo que pedir permiso a alguien Este Está bien Si, si acepto que Pues hay que pagar, verdad Porque Porque necesitas un permiso De eso se trata, verdad Con el eso O con el alguien Pero Pero no puedo cortar la banqueta Porque Porque no es mía Aunque esté en mi lado, verdad Este Cosas así Bien sencillas Este Hasta donde es mi propiedad De donde estoy pisando Hasta arriba Hasta donde es En México Alguien una vez me comentó Que La Tu propiedad Es del suelo De tu De tu De donde estamos pisando Verdad Por supuesto Hasta el primer satélite Artificial Entonces Es de nosotros Quiere decir que Es de nosotros del suelo Hasta Su Pi, 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 pi ¿Verdad? Entonces ¿Por qué Si los aviones Tienen una ruta Y pasan por donde Por arriba De nuestras casas ¿Por qué no nos pagan? ¿O por qué no les evitamos Que pasen? Si Se oyen Se oye como una Preguntas Bien pendejas Pero Acuérdense que Que teniendo Sentido común Pues Es cierto Lo que estoy diciendo Este No puedo No puedo Escarbar En el patio En el patio Atrás de mi casa Y venderla Sacar tierra Y venderla Porque No me lo permiten O sea ¿Por qué no me lo permiten Si es mío? Entonces A última hora Pues como dices Te mueres Y nada te llevas Pero de todas maneras No pudiste hacer Lo que tú querías O que tal si En todo el patio Quiero tumbar mi casa Y quiero hacer un pozo De 20 metros Porque voy a vender la tierra Tampoco me lo permiten Entonces Es igual Es igual esto Con los gallos Ese algo O ese alguien Le quiere dar poder Le da poder A otras personas Que inclusive Ajenas A lo que Ajenas A lo que En realidad Son los gallos Ajenas A que ellos Nomás piensan En que Lo único que piensan Los animalistas Es que los animales Se matan Los animales Los gallos Ya sabemos Si tienes pollitos Si los crías juntos Hasta los dos años Un día Se van a pelear Se van a matar Eso es de seguro Pero Pero Igual Al igual que los animalistas Igual los vegetarianos Con el respeto Que se merecen Cada quien come Lo que quiere comer He visto Gentes vegetarianas Haciendo Huelgas No Huelgas Haciendo Marchas Marchas Vaya O protestas En restaurantes Exagerando O sea Completamente Bueno Si ellos deciden Que comer Pues Nosotros también Y nadie les dice nada Pues nosotros también Merecemos respeto Y comer lo que queremos ¿Por qué? Porque entre los vegetarianos O Vegetarianos O los que come hierba O como se llame Y los Los animalistas Desde Desde la primera instancia En que ellos Utilicen un teléfono celular Entonces Están Están afectando El ecosistema ¿Por qué? Porque la batería Del celular La desposan Desposan La desposan La La tiran La tiran Vaya La basura Y se contamina El medio ambiente Se contamina Y una batería Puede contaminar Bastante Nosotros no contaminamos Nada Nosotros limpiamos Nuestros Jadulos Nosotros limpiamos Pero para ellos Lo importante Es que los animales Se matan Ok Ahora Conozco gente Que es vegetariana Y que son animalistas Y les gustan Las peleas Del Full contact No se como se llama Pues En el ring En el pentágono ¿Verdad? Donde se Nomás usan unos guantes Pequeñitos Y se pegan Hasta que se cansan He visto peleas Bien buenas Pues disculpen Soy animalista Soy gallero He visto peleas Muy buenas Que casi se destrozan La cara Y nadie dice nada Ahí no No pasa nada Y son humanos No son animales Entonces Entonces Pero de los gentes Que yo conozco Vegetarianos Y las animalistas Les gustan esas peleas O sea Entonces Son doble cara También Usan un celular Ok Con las ondas sonoras Que utiliza La telefonía Hay muchos animales Especialmente Aves Y Especies acuáticas Que Que pierden la noción O se Desorientan Y al final Terminan llegando Una parte Donde no deberían Y mueren Porque Llegan a un hábitat Desconocido Completamente Para ellos Igual los animales Acuáticos Como las vellenas O los delfines También Por las ondas sonoras Que emiten Las antenas Con los De comunicación Eso es lo mismo Y que Ahí no No pasa nada No Pero les importa más Atacarnos Porque los animales Se mueren Porque Porque los animales Se cortan Un animal Que pues ya sabemos Nació para Para las peleas Entonces Son gentes Son gentes De 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 doble moral Les repito No me importa Lo que ellos coman Y no me importa Lo que hagan Pero por qué Por qué Si se pueden enfocar En otras cosas Más importantes Los animalistas Como tratar de Diver animales Que están en Peligro de extinción No lo hacen Ah es que está más cabrón Andar en el monte Eso sí Está más difícil Andar en África En medio Metido con los Traficantes De marfil Etcétera Etcétera Ahí sí atacaron Ahí no No mejor no Mejor vamos a atacar A los galleros Vamos a atacar A los circos Les repito Para mí Son Para mí Son unas personas Son unos payasos De verdad No sé cómo Ese algo O esa persona Les da apoyo Les da apoyo Para eso Les repito Doble moral Doble moral Yo conozco Muchas gentes Galleros Como yo Hay gente Que tienen galleras La gallera está pequeña Conozco gente Que tienen galleras Más pequeñas Lo que pueden tener Y las tienen limpias Las tienen los animales sanos Todo lo que Pues los Pues yo Como les digo Yo Yo lo que Lo que yo Propongo siempre Es que Cuando crías un pollito Críalo como si Es un bebito Así ¿Cómo va a ser Que le va a ser De comer al pollito Comida sucia? Sí ¿Y el bebito? No Comida limpia No Entonces al pollito También dale comida limpia Etcétera Etcétera Entonces Te digo Desde un principio Se tratan los animales Al menos Yo digo Pablo por mí Porque no sé Las gentes Que sacan 4000 Como le harán Pero Pero también Este Este Nos atacan a nosotros Que cuidamos Gallos Y que sabemos Que el que De la manchita negra Que el de la cola Larga Que el que Tira por abajo Que el que Brinca por arriba Y traete De la esquina Del otro lado Con la manchita En el ojo Que trae un granito Acá Todos los gallos Los conocemos Por una marca Ah sí Pero Pero no atacan A las gentes Que venden pollos Que venden A las tiendas Que crían pollos Para comer A las A las gentes Que crían Gallinas Para poner huevos No los atacan No pues No los atacan Porque esos Tienen bastante poder Ahí si no Ahí si no Ahí si no Les importa ¿Verdad? Entonces Este Los animalistas Vistiendo cintos de cuero Vistiendo zapatos de cuero Utilizando telas de seda Este Seda en donde En donde Vamos a decir Que se explotan Dirían ellos ¿Verdad? A los A los gusanos Para poder Obtener la seda Este Entonces Les digo Es algo bien sencillo Y con sentido común Doble Tienen doble Doble moral Este No sé Por qué Les repito A esa gente O eso Algo Les da la opción De Oportunidad De pelear En contra de nosotros Y de los circos Que es lo Es lo más Cerquita Que les puedo decir Yo ¿Verdad? Este Digo Digo Maltrato animal Maltrato animal A los que tienen perritos Y los traen con zapatitos Y los traen con moñitos Y los animales Esos animales Pierden la identidad No saben que son perros No saben que son gatos Este Les dan de comer Comida de casi de bebito Yo he mirado en las tiendas Comida Yo creo que va a estar mejor Que la de los parabebitos Entonces Ese es un maltrato animal Cuando Cuando tienes a un animal Y no lo dejas Ser como debe ser Este Conozco una persona Voy a decir varias Pero conozco una Que le da a su perrito Comida vegetal Que De procedencia vegetal Que por qué No quiere Que coma Carne O sea Cosas Animales De origen animal Que por qué Que los animales Que pobrecitos Y el pobre perro No sabe Tiene que cortarle Sus uñas Cada vez Porque le crecen Porque no rasca Porque no anda afuera Porque no corre Porque Entonces A esas gentes Son los que Son los que Los animalistas Deberían de atacar Ah no Pero está más cabrón ¿Por qué? Porque tienes que andar Toque y toque Casa en casa Y luego vas y tocas Y la gente Es que hacen eso Con los animales Normalmente son los que Tienen dinero Entonces Ah no ¿Cómo vas a ir Con una persona Que tiene dinero? ¿Por qué? Porque te va a enjuiciar Te va a atacar Te va a echar la policía Te vas a lo que sea Ah no Vámonos con los galleros Y al cabo Pues esto no dice nada Y a reservas De que digamos O no Pero quiero decir Para ellos es más fácil Atacar en general Que ir a atacar Persona por persona Con personas Que el mismo La misma persona O el mismo ese Que les hace caso Tratando de darles Un poco de poder Para atacarnos A nosotros Este No 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 vayas ahí Porque es mi amigo No más Porque son puros amigos Amigos de mi amigo Del primo Del primo Del amigo Del amigo Etcétera Etcétera Y al final Vamos con los galleros Así es Entonces le repito Esas personas Carecen Carecen Si saben lo que están haciendo Pero carecen de Carecen de sentido común Este Ahora les digo Cuando la gente dona A los animalistas Este Donan y donan Y luego Al final Digo Primero que ellos Primero que nada Se pagan ellos Cantidades exorbitantes Primero No déjenme agarro mi pago Primero Y lo que es ahora A ver qué Pero nunca los miras En el campo Nomás los miras En las redes sociales Los miras Haciendo juntos aquí Los miras Y una que otra Protesta Digo pues para Tapar el ojo al macho Entonces les digo Ya me estaba aprendiendo Les digo Los animalistas Que están en contra De nosotros Este Pobrecitos Este También han de tener La identidad perdida Igual que esos animales Que Que Ni siquiera saben Que son perros ¿Verdad? Bueno Quiero Quiero pasar también A un compa Me estaba preguntando Me estaba diciendo Que por qué Que les explicara O les comentara Por qué escogí Leapers Y los Regular Greys Pues los Regular Greys Yo los escogí Porque Para empezar El porte que se miran Con su cresta derecha Este Y Impotentes Imponentes Perdón Este Que no creció Con el Con el gallo A la lotería Con su cresta Perfecta ¿Verdad? Este Giro Giro Todo el tiempo Giro Giro Estos animales Al menos Se los voy a hablar Todos deben Deberían de tener Mimas características Los míos Me gustan Porque son muy agresivos Son dóciles A la mano Son bien agresivos Y Y tiran Como caigan Costados De lado Torcidos Para atrás Siguen tirando Nomás Sienten el piso Y siguen tirando Donde Quiera que estén Este Esa es una De las De los cuales Aparte Que pues Desde chiquito Me enamoré Yo de los giros Todo el tiempo Y giro 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 Hasta que De repente Pum Conocí los Leapers Y me enamoré No les voy a decir Donde mira el primero Pero me enamoré De ellos Y igual El color Este Agresivos También Bien fuertes Los míos Bien sólidos Los míos No están en la estación Grande Son en la estación Mediana Pero bien sólidos Bien Bien este Sólidos También aguerridos A la mano También son Dóciles Pues tratándolos Verdad Y este Y también igual Tiran Por abajo Y por arriba Y por donde sea Este Que más quieres Werhaku Brown Red Y Brown Head En un solo animal Que más quieres Algo mejor No creo Imposible Verdad Bueno Eso es lo que pienso Yo verdad Entonces este Ese es el motivo Porque yo utilizo Esos Esos Me gustan Esas Esas dos líneas Ahorita ya le pegué Apenas Le pegué Desde el año pasado Antepasado Los McLean Comencé con McLean Por cruzar Con mis Slippers Me gusta Esa cruza También es Animales Bien fuertes Y el El Brown Red Les platicaba una vez Que nunca he mirado yo Alguien que Que gane un derbi Con Con este Con prietos Y es bien difícil Cuando vas a un derbi Mirar a una persona Que Llega con puros prietos O sea No Es difícil coincidir Entonces Por esta razón Este Los conseguí Porque De esa manera Pues yo puedo Posiblemente Competir Y haber más opción De competir Así que cada vez Que compita Pues sé que Van a ser prietos Porque los voy a llevar yo Verdad Ese es uno de los motivos Y también Quiero utilizarlos Este Posiblemente Cruzarlos Para Con giro Con regular Great Posiblemente No estoy seguro Este año Voy a Dar una caladita A los pintos De los Albany Con el Kelso A ver como Como sucede Y Y pues Para seguirle Más para adelante También Alguien más Me preguntaba Que me preguntaba Este Algo De los Me preguntaba De los Coyitos Este Oh De la incubadora Pero Ahí tengo otro video Se lo voy a tener Que hacer A forward Para que lo mire Amigos No Yo por eso Nunca pongo Topas En las redes sociales No quiero Que me No quiero Que me Todos Nos están mirando Todos Nos están mirando Cálenle Este Nos están mirando Y Y los Y las gentes Estas Que nos están mirando Nunca hace nada Nunca hace nada Creemos que no hace nada Hasta que te miran Bien torcido Entonces Es cuando te caen Así es que cuando te caen Ya no vas a tener escapatoria Conocí a una persona De seguro Que se la pasaba Poniendo peleas Que vivía En el lugar Donde yo vivo Y lo detuvieron Lo detuvieron Le pusieron cargos Etcétera Etcétera Pierdes Pierdes todo Pierdes Si tienes los derechos De portar arma Este Derechos de Pues Seticiamente De portar arma Las pierdes Nunca lo vuelves A recuperar Nunca jamás Así es que No hay que No hay que arriesgar Mucho en esto Es mejor Este Este Ser Cautos Cauciosos Si Cauciosos Hay que ser Cauciosos Y no dar mucho De que hablar O mucho que ver A las gentes estas Hombre Que Que les digo Por más que Que tratan de ser Según lo correcto Donde deberían de atacar No atacan Entonces Ya saben Cámaras Vamos a Vamos a echarles ganas Este Vamos a tratar de No escondernos Pero hacerlo Lo más Este Hacerlo lo más privado Que podamos Acuérdense que Pues esto es como Una pirámide Y empiecen a quedar Los de abajo Y los de arriba Tienen que ir cayendo Poco a poco Consecuentemente Verdad Uno por uno Poco más Hasta que caen todos Entonces Vamos a cuidarnos Un poquito más En México Creo son Son legales Que bueno Pues los que tienen Oportunidad Entonces Este Les digo Cualquier cosa O pregunta Que tengan Nomás avísenme Y este Todavía me quedan Unos cuantos animales Ya me quedan Más poquitos Quiero creer Que Como unos Diez y diez Diez giros Y diez Diez leepers Más o menos Tengo unos bebitos Chiquitos Pero Pero listos Para que se vayan Tengo nomás Como unos diez y diez Así es que Si se los ofrece Pues Ahí les voy a poner Mi número Y mándenme Por el whatsapp O por teléfono O llamada O por un texto Y yo con mucho gusto Los ayudo Este Que no se me pasa nada Era lo único Quería hablarles Esta vez De los animalistas Y los vegetarianos Que también Visten Que también Utilizan fertilizantes Y todo eso Matando animales De acintonis No les importan Las hormigas No les importa Nada más Que Más que Comer Doc Así va Este Que se me pasa Que se me pasa No pues Esto era En general Lo que si va a hablar Este Tengo otro tópico Que les quiero platicar Nada más Que lo voy a hacer Simplemente De ese tópico Ojalá que Que para el fin de semana Si los quiere Más pronto Y este Y se los voy a poner Aquí les voy a Poner este Lerito McLean Cresta de Sierra Pues acuídense Ahora es Pues hoy Está grabando El día de los jueves Acuérdense Que los círculos Gavios Que no sirven Son los que corren Muchos saludos Agüíte con ustedes